Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz día, gracias por siempre estar en sintonía de Noticias Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno, reportándoles en vivo cuando son las 3 y 28 horas de Colorado, específicamente en Denver. Estamos hablando el día de hoy de una trágica noticia que ha llenado de luto a toda la comunidad hispana, no solamente de Colorado, sino del país, y es sobre la muerte de dos jóvenes hispanos que fueron encontrados sin vida, justo acá en este lugar donde me encuentro, esta intersección luego de un aparatoso accidente vial. Importante destacar que durante varios días, para ser específico, desde el domingo, estos dos jóvenes hispanos habían sido reportados como desaparecidos, sin embargo, la familia estaba desesperada, no sabían bien qué era lo que había ocurrido, no sabían qué era lo que había pasado, se comunicaron con el departamento de policía de la localidad, intentaron buscar en hospitales, en todos lados, y no sabían del paradero de estos dos jóvenes hispanos. Sin embargo, lo que iban a descubrir después, cambiaría su vida por completo. Los dos jóvenes, menores de 30 años, fueron encontrados sin vida en este lugar que ustedes están viendo, esta intersección ubicada en los límites entre Denver y Aurora, área metropolitana de Colorado, donde estamos transmitiendo ahorita en vivo y directo, todavía se pueden ver las huellas de lo ocurrido acá, la policía había acordonado toda esta zona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, estos jóvenes fueron encontrados sin vida, murieron en un aparatoso accidente vial que ocurrió justo acá en esta zona que ustedes están viendo en pantalla, pero estaban desaparecidos, era porque los jóvenes no traían identificación, entonces no se les había podido reconocer en la oficina del médico forense. Luego de que dimos a conocer la historia acá en Mundo Henao, la familia pudo obtener información sobre una persona que llamó y les dijo entonces que estaban en una de las morgues, y es entonces cuando logran saber que estos jóvenes habían muerto durante un aparatoso accidente ocurrido el día domingo, la madrugada del domingo. Todos los detalles de esta historia se los he dejado a través de un enlace que estamos dejando acá en este Facebook Live, donde pueden ustedes tener toda la información que le hemos dado a conocer de manera exclusiva y primero a través de Mundo Henao, donde estamos reportando justo en este momento. Yo soy Carlos Moreno, reportando en vivo desde Colorado, específicamente en el área metropolitana. He estado en comunicación con familiares de las víctimas, quienes dicen van a estar abriendo una cuenta de GoFundMe para poder entonces repatriar, perdón, para poder costear los gastos fúnebres de estos dos jóvenes hispanos que hoy llenan de luto a toda la comunidad. Muchas gracias por estar en sintonía de Mundo Henao. Los dejo para que sigan informándose los detalles del enlace, el video y las fotografías de todo lo ocurrido. Está acá, se los hemos dejado en este Facebook Live y lo estoy colocando justo allí en pantalla. Yo soy Carlos Moreno, muchísimas gracias.